¡Eh! 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 ¡Vamos a venirse a ver este día! ¡Preséntanos, por favor! Se llama Ejentura Dime Dónde y yo te diré para cuándo y ya nos dijeron dónde, estamos aquí en San José Chiapa y ya nos dijeron cuándo, sábado, sábado de vos, ahí está, amigo ¿Querías conocer a tu madre? Mira, ahí está tu padre Va a guardar su juguete, si no se pierde, dale Ahí está, pájalo, fuerte aplauso para este pequeñito No tiene padre, no tiene padre, suelta, ¿no? A ver, ¿quién lo quiere adoptar? Eso se llama Ejentura Dime Dónde y yo te diré para cuándo Estamos rompiendo la pieza, abriendo la pieza, compadre ¡Vámonos! A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. También estaremos estrenando el día de mañana una canción a Sonido Master Body. Vamos a continuar con más temitas. Vamos a recordar...